cómo crecen los músculos sobre la compensación, cómo nuestro cuerpo se comporta. Y esto es algo que yo explico de una forma constante, pero la gente no lo entiende. Entonces lo vamos a explicar de una forma un poquito más rústica, a ver si logramos entender cómo es que nuestro cuerpo hace que nuestros músculos crezcan. Vamos a dejar a un lado los términos técnicos, como el hecho de estar en un surplus calórica o una dieta hipercalórica. Vamos a dejar lo que es tiempo o tensión, tensión mecánica, estrés metabólico y todos estos rollos. Vamos a dejar a un lado el hecho que ya sabemos que nuestro cuerpo necesita proteína para poder regenerar, para poder recuperar, para poder crecer. Vamos a hablar de el método de adaptación o cómo es que nuestro cuerpo se adapta a todo, porque nuestro cuerpo se adapta a todo. Entonces, nuestro cuerpo es tan maravilloso que si nosotros nos quitamos los zapatos y andamos por la vida con los pies descalzos, sin zapato, nuestro cuerpo lo que va a hacer es, su reacción es crear un callo en nuestro pie para protegernos del suelo. Va a llegar el punto en el que nuestro callo, nuestro pie por la parte de abajo va a estar tan duro que ya nosotros no vamos a sentir las piedras, no vamos a sentir dolor porque el cuerpo se ha preparado para esa eventualidad. No sé si alguna de ustedes han visto esas personas que no tienen un lugar donde quedarse, esas personas que son homeless, que son vagabundos, que no usan zapatos en los países. Dice, nosotros se ve esto cada rato y si ven los pies, están duros los pies y caminan y corren y no pasa nada aún sin zapatos. Pero en una persona que siempre está con zapatos y se quita los zapatos, tiene la planta de los pies súper delicada y donde quiera que se para, le van a doler los pies. Nuestro cuerpo se adapta. Esa adaptación en este ejemplo que les estoy dando es exactamente lo mismo que sucede cuando nosotros entrenamos nuestros músculos. Hay unas micro rupturas y esas rupturas nuestro cuerpo lo va a reparar y lo va a regenerar más fuerte. Para prepararse a esa misma tensión que le dimos con la que rompimos esas miofibrillas, nuestro cuerpo se va a regenerar y va a hacer o va a reparar esa miofibrilla más fuerte, más gruesa, la cicatriz más gruesa, para que no se rompa. Lo que significa que si nosotros venimos y hacemos el mismo entrenamiento con el mismo peso, ya no vamos a provocar esas rupturas, entonces ya no vamos a avanzar. Es por eso que es extremadamente importante que practiquemos carga progresiva, de ir aumentando de una forma lenta y gradual el peso en cada ejercicio para que nuestro cuerpo siempre sienta ese estímulo de romper la fibra y regenerarla más fuerte. Y consecuentemente va a ir aumentando el tamaño y la densidad del músculo. Es así como funciona. Es así de fácil. Se rompe, se regenera, se rompe, se regenera. Lo rompiste con 10 libras, lo regeneraste. Lo volvés a romper, ya no con 10 libras, lo vas a romper con 12. Lo regeneraste. Lo rompiste con 14, lo regeneraste. Si después de haberlo roto con 14, quieres romperlo de nuevo con 14, no te va a dar porque el cuerpo ya se regeneró específicamente para esa tensión que le habías dado. Y esto es utilizando números solamente para darte un ejemplo. Así es como nuestro cuerpo funciona, así es como nuestro cuerpo maquina. Esa es la maravilla de nuestro cuerpo. Somos máquinas perfectas. Imagínense, nosotros somos máquinas perfectas. Nuestro cerebro, nosotros utilizamos solamente un porcentaje de la capacidad de nuestro cerebro. Pero nosotros no tenemos una carga. Nosotros no nos conectamos en la noche. Imagínense, y así nosotros producimos energía. Sintetizamos proteína, lipólisis. Imagínense, nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema digestivo, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema muscular, nuestro sistema óseo. O sea, cuántas cosas maravillosas suceden en nuestro cuerpo. Son millones de moléculas de células trabajando en conjunto a la perfección para que nosotros podamos vivir, respirar, podamos mantenernos de pie. Todo esto es maravilloso. Nuestro cuerpo actúa por sí solo. Se regenera y se acostumbra a lo que nosotros le exijamos. De acuerdo a lo que nosotros hacemos, es lo que el cuerpo nos va a dar. Si nosotros queremos ser rápido y corremos muchísimo, nuestro cuerpo va a botar todo el peso, toda la grasa, incluso el músculo, para cumplir con ese requerimiento de correr más rápido, porque necesitamos ser más livianos. Pero si nosotros queremos ser más fuertes y crear más músculo, y no hay necesidad de ser más rápido, pero sí ser más fuerte, entonces vamos a crear más músculo y no necesariamente vamos a bajar de peso, sino que vamos a aumentar peso magro. El cuerpo es maravilloso. Tenemos que entender eso. Si nosotros, por ejemplo, yo le explicaba a un cliente esta teoría y quiero que ustedes presten mucha atención. Vamos a platicar un poquito de CrossFit o acondicionamiento metabólico. Y entre paréntesis vamos a platicar de CrossFit utilizando ese nombre como referencia, porque realmente CrossFit es una marca, no es una disciplina. La disciplina se llama Medcon Training o Cross Training, que vendría siendo acondicionamiento metabólico o en inglés Metabolic Conditioning. Ahora, son movimientos funcionales realizados a una alta intensidad y de variación constante. Es una disciplina en la que se promueve, se utiliza mucha explosividad, mucha carga y mucha velocidad. Explosividad, carga y velocidad. Imaginen entonces ustedes, ¿cómo es posible que nosotros podamos disminuir la grasa corporal y mantener el peso magro utilizando esta disciplina? Es posible porque nosotros estamos demandando a nuestro cuerpo la necesidad de mover mucho peso. Entonces, nuestro cuerpo va a retener el músculo. De igual forma, estamos demandando a nuestro cuerpo la necesidad de movernos rápido. Entonces, va a disminuir la grasa corporal, pero va a mantener el músculo porque se lo estamos pidiendo. ¿Cómo se lo pedimos? Por medio de el peso, porque estamos trabajando rápido, explosivo, pero estamos trabajando con peso. Si nosotros no utilizáramos peso, entonces nuestro cuerpo, para darnos velocidad, disminuiría el peso magro para poder cumplir con ese requerimiento. Pero como nosotros le estamos pidiendo a nuestro cuerpo velocidad, pero a la vez fuerza para seguir moviendo el peso, entonces, nuestro cuerpo, con lo maravilloso que es, va a retener el músculo y va a disminuir la grasa corporal. Y es así como ustedes ven esos tremendos cuerpos, que sí se puede lograr, antes se decía que no, pero sí se puede. Claro, hay un límite también. Pero es maravilloso. Lo que nosotros le pidamos a nuestro cuerpo es lo que nuestro cuerpo nos va a dar. Esa es una clave muy importante, mi gente. Saludos por aquí. Esto fue Eli Sondra Personal y Coach Nutricional. Vamos más adelante.